En Valladolid hemos perdido mucho tiempo y mucho dinero con la gestión de nuestros aparcamientos públicos. Hemos aprendido la lección y por eso vamos a construir un nuevo parking que es la ampliación del de Isabel la Católica entre la plaza de Poniente y la calle de San Quirce y además le vamos a dotar con un nuevo servicio. Lo vamos a convertir también en una plataforma logística de última milla para que podamos repartir las mercancías por el centro a través de vehículos no contaminantes. Menos coches en el centro, más espacio para las personas y más aire limpio para nuestra salud. Ese es el objetivo. Se acabó el estar dando vueltas permanentemente para buscar aparcamiento como en el siglo 20. La movilidad del futuro es esta y ya está aquí para un Valladolid que esté mejor que nunca.